Número 10. Récord fallido de salto desde un globo aerostático. Para Nick Piantanida el paracaidismo era su vida, y así lo demostró al pasar la mayor parte de ella intentando batir uno de los récords más extremos del deporte, saltar a gran altura desde un globo aerostático. Durante la mañana del 1 de mayo de 1966 Piantanida abordó una cápsula de polietileno creada por él en la cual ascendería gracias a un enorme globo aerostático a 123.500 pies, desde donde pretendía saltar en paracaídas. Sin embargo algo salió mal, y a tan solo 57.000 pies la máscara de oxígeno de Piantanida falló, ante lo que el personal de tierra decidió soltar la cápsula haciéndolo caer con un paracaídas de repuesto. Al final Piantanida sobrevivió a la caída. Sin embargo el impacto lo dejó en un coma profundo, que terminó quitándole la vida un par de meses después. Número 9. Descenso oceánico a 1.200 pies. El buceo o la inmersión en profundidad es otra de las prácticas de riesgo que han llevado a sus practicantes a romper cada vez récords mucho más peligrosos. En este caso, fue el tristemente célebre Guy Garman, mejor conocido como Doc Deep, quien en su intento por sumergirse a 1.200 pies, perdió la vida. Esto sucedió en el 2015, en los alrededores de la Recife Long, donde después de varios años de práctica y preparación, este experimentado buceador esperaba alcanzar su meta y batir así el récord existente. Su cuerpo fue encontrado un par de días después con notorios signos de ahogamiento. Sin embargo, aún hoy no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que hizo que este veterano no pudiera cumplir su objetivo. Número 8. El salto más largo hecho con un automóvil. Existen personas aficionadas al peligro que viven su vida practicando tantos deportes extremos como pueden. Tal es el caso de Gerlain Shicherit, un esquiador, corredor de Dakar y especialista en retar a la muerte que en 2014 intentó una de sus mayores proezas. La idea era completar un salto de más de 101 metros de longitud en un vehículo de cuatro ruedas. El desastre llegó antes del evento principal, cuando en medio de uno de los ensayos, el salto, aunque perfecto, tuvo un final atroz. Al momento del aterrizaje el vehículo se inclinó mucho hacia adelante, haciendo que volcara y que diera al menos 10 vueltas antes de parar. Eso sí, ante la mirada perpleja de todo el público, Shicherit salió por su propio pie y prácticamente ileso. Número 7. Viaje alrededor del mundo con el piloto más joven. Harris Suleman estuvo solo a dos tramos de ser la persona más joven en darle la vuelta al mundo pilotando un avión monomotor, pero desgraciadamente un fallo fatal evitó que cumpliera con su meta. En 2014, Harris, de solo 17 años, voló junto a su padre, Babar Suleman, a bordo de un Hawker Bettscraft Bonanza durante cerca de 28 días alrededor del mundo. En uno de los tramos finales, cuando se disponían a cruzar parte del Pacífico, específicamente entre la isla de Samoa americana hasta llegar a Hawái, algo falló en el vuelo y unas pocas millas más adelante se precipitaron al océano. El cuerpo de Harris fue recuperado con cierta facilidad, mientras que el de su padre, Babar, jamás pudo ser localizado. Número 6. 1,5 millones de globos sobre una ciudad. Algunos de los récords intentados suelen ser verdaderamente inverosímiles, aun cuando estos lleven de fondo una acción noble. Tal es el caso del extraño y potencialmente desastroso intento de batir el récord mundial de lanzamiento de globos de helio al mismo tiempo ocurrido en Cleveland en 1986, donde en medio de una acción benéfica se dejaron volar cerca de 1,5 millones de globos con helio al mismo tiempo. Al final el récord se logró. Sin embargo, debido a los estragos que causaron la inaudita cantidad de globos, dos personas murieron ahogadas, cientos de vuelos fueron retrasados, hubo numerosos accidentes de tránsito y una pérdida millonaria producto de las innumerables demandas. De hecho, tanto fue el impacto de este evento que tardaron cerca de dos meses para terminar de limpiar todo el desastre dejado. Número 5. Muerte practicando parkour. El parkour es uno de los novedosos deportes extremos que causa furor entre los jóvenes, especialmente en Asia y Europa Oriental, donde cada vez esta práctica es más popular. Aunque en este caso el protagonista no intentaba romper ningún récord, la verdad es que sólo la práctica normal de este deporte resulta un récord en sí. Yuri Elishev fue durante varios años un gran maestro del ajedrez ruso, que en sus tiempos libres practicaba parkour. Tenía apenas 20 años cuando en el intento de alcanzar el balcón de un vecino sobre el piso 12 del edificio donde residía, perdió su agarre y cayó al vacío. Según el parte médico, Elishev murió prácticamente al instante, producto de una gran cantidad de heridas en su cuerpo. Número 4. Récord de velocidad en avión en 1931. Desde que el hombre logró volar, además de lograr moverse con facilidad y rapidez a través de enormes distancias, también se creó la ambición de volar más rápido, más alto o durante más tiempo. De allí la gran cantidad de récords que se han creado y batido. Esto lo sabía muy bien Lowell Bales, un aviador de carreras muy experimentado, que buscaba a toda costa romper el récord de vuelo rápido, que en 1931 se acercaba a las 300 millas por hora. El avión seleccionado fue el célebre modelo GVZ, que durante las pruebas había alcanzado cerca de 289 millas por hora. El fatal accidente se produjo cuando rozaba las 292 millas. El avión sufrió una fractura en un ala, que causó la colisión de la aeronave, arrojando a Bales a 90 metros del avión, muriendo prácticamente al instante. Número 3. El descenso en bicicleta más veloz del mundo. El descenso en bicicleta es una modalidad del ciclismo que solo admite un récord. Obviamente el descenso más rápido del mundo. Un récord muy codiciado, pero pocas veces enfrentado. Sin embargo, para Eric Barone, un ciclista extremo francés, este reto simplemente era uno más que sumaba y que intentaría romper. Todo sucedió en Nicaragua, donde Barone, decidido a romper el récord de descenso y utilizando una bicicleta construida a su medida, comenzó lo que sería un descenso catastrófico. Según las mediciones, tras algunos segundos de recorrido y cuando bajaba a cerca de 160 kilómetros por hora, la bicicleta sufrió una fractura que generó una estrepitosa caída, ocasionándole un par de docenas de fracturas y conmociones que lo dejaron al borde de la muerte. Eso sí, Barone se recuperó y 10 años después consiguió batir el récord, esta vez en una pista de nieve. Número 2. Salto de paracaídas grupal. Otro de los récords perseguidos con ansia por los paracaidistas es el de saltos grupales. En ellos una determinada cantidad de paracaidistas saltan prácticamente al unísono, generando formas increíblemente vistosas antes de abrir sus paracaídas. En el 2014, un enorme grupo formado por 222 saltadores se reunieron en Arizona con la intención de batir el récord Guinness de saltos grupales. Todo hubiese resultado bien de no ser por un fatal error en el paracaídas de una de las saltadoras, Diana París, una practicante alemana de 46 años, quien murió de manera inmediata tras chocar contra el suelo a una altísima velocidad. Según los expertos, el fallo estuvo en el mecanismo de apertura del paracaídas de emergencia, lo que no le permitió sobreponerse del fallo del paracaídas principal. Número 1. Cruzar un acantilado atado a un cable. Sailendra Nath Roy fue un controvertido personaje hindú, caracterizado por su maraña de cabello y la capacidad que tenía con él de cargar grandes cargas. Algo que lo llevó a batir decenas de récords, incluyendo el de mover una locomotora anclada a su cabello. Sin embargo, esto nunca fue suficiente para este hombre, que en un nuevo intento de demostrar su capacidad, decidió recorrer un acantilado de 1.500 metros colgado de un cable desde su cabello. A decir verdad, el reto no parecía nada difícil para él. Sin embargo, a mitad del camino, su cabello terminó enredado con el cable, y sus esfuerzos tan potentes como infructuosos lo hicieron entrar en pánico, lo que lo condujo a un ataque cardíaco fulminante que lo mató a un colgado.